Bienvenidos invocadores, hey, que tal como estáis chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video pentaglés, bienvenidos a un nuevo video con Jus, esta vez toca jugar un poco de fiora top, una fiora un tanto diferente a la que yo normalmente jugaba, que era maximizándome la W, si no vamos a probar una fiora maximizando la Q, probando el combo de mayor daño que puede hacer. Me enfrento a una popi, así que seguramente me pillé, me voy a pillar flask, más que nada porque con el combo de la Q gastas muchísimo maná, un guard y una poción. Como se iba comentando, estoy jugando como siempre con suscriptores, la pandilla de Liam, Baca y compañía, Baca y sus amigos, y nos enfrentamos a una popi top, un zack jungla, Q y una lista de abajo, y Lisandro medio, un poco alternante. Como se iba comentando, el combo de la Q, lo probaremos, bueno lo probaremos, es un combo que a mi me gusta especialmente, más que nada porque no se lo esperan. El principal problema que tiene este combo es que no, necesitas un poco de velocidad de movimiento, más que nada porque la idea es meter la Q, inmediatamente después un auto attack, meter la Q de nuevo y seguir con los auto attacks. De esta forma metes prácticamente una totalidad de 4 ataques en pocos momentos, que si el enemigo no se lo espera, le bajan la vida a la mitad, así en un momentico. Ya que la D de base lo tenemos con la W, no necesitamos objetos de daño realmente, así que los primeros niveles nos limitaremos a hacer un poco de resistencia, pero tampoco mucho. Venga amigo. Vamos a pillar la Q de primeras esta vez. Ah, yo creo que ya tiene suficiente. Una popi, hace mucho que no juego contra una, este es el principal problema que tengo ahora mismo, que realmente no sé cómo jugar contra ella. Se ven tan poquito, que es un tanto complicado. Uno de los principales problemas que tiene Fiora es a la hora de pushear, así que uno de los objetos indispensables que debe de tener es el Tiamat. Eso es fijo, de cajón. Como ya os digo, no es necesario pillarse mucho a D, porque con la W ya tenemos suficiente. Vamos a contrapushear un poquito, tampoco demasiado. Tienen dejado un Glandzak, así que sus gankeos pueden ser muy peligrositos. Ese Minion no lo vamos a perder. Vamos a dejar que puse demasiado ella. Vale, tengo una hostia. No me ha metido con la... Con la este cargada, si no. Vale, ahora sí. Ahora nos pillamos la Q. Vamos a poner un Warp. Vamos a esperar una acción agresiva. Como siempre, si os vais a esperar un autoataque del enemigo, activaos la Q. Ha subido al 3, eso es peligroso. Me la ha pegado antes de que el efecto de mi W le hiciera efecto. Mal. Mal, porque seguimos perdiendo ese... Se seguimos perdiendo en ese... En ese... Ese Tupatú. Se la ha activado. Me la ha pegado una total grande al primer Minion que lo sea. Ahí. Ahí estamos. Está puseando ella. Así que... En el momento vamos bien. Ya cuando pueda, pues le intentaré meter el combo. ¡Oh, Dios mío! Los Minions me están dejando... A caldo. Ahí. Vamos a subir al 4 ahora. Vale. ¿Cómo vamos? 20 a 20. Pues vamos bien. Perfecto. El problema es que no he conseguido regenerar vida, tú. Y que ella tiene escudo de Doran, así que tampoco le puedo jugar demasiado agresivo. Bueno, tampoco le puedo jugar demasiado agresivo porque tiene el escudo de Doran y se evita prácticamente la totalidad del daño que yo le puedo hacer. Pero he subido antes de level, así que vamos a aprovechar eso. Cuidado por con su pasiva. Vale. Vale, vale, vale. Ah, ahí lo tenemos. Sí, señor. Como veis, el combo, si os habéis fijado, el combo es lanzar nuestra Q, inmediatamente pegar el autoataque, lanzar nuestra segunda Q, entre medio es activar la W si vemos que nos van a atacar, nuestra W, por si alguno no lo recuerda, devuelve un autoataque. De activar nuestra W y activar nuestra E para seguir el chase, es decir, como el enemigo va a intentar huir, nos activamos la E, aumentamos nuestro ataque speed, aumentamos nuestra velocidad de movimiento, nos permite perseguir al enemigo y con ello rematarlo. Es un combo bastante peligroso y potente. Nos vamos a hacer un poco de regeneración de vida, las botas, dog wars y pociones. Ella se va a ir, pongo, a lo seguro, se ha hecho más daño. Recordad que el AD lo tenemos de base, con la pasiva, por lo tanto no lo necesitamos tanto, 30, 25, vamos bien, bastante igualados. Me he comprado el flash porque gasta mucho maná, esta combinación, gasta 60 de maná cada vez que lo lanzamos, más toda la combinación de nuestros skills, gasta demasiada maná. Por ello, no... prefiero ir sobre seguro, también se podría ir con el pendiente de regeneración de vida. E ir más un poco sobre seguro en línea, pero me gusta más ir de esta forma un poco, un tanto más agresiva. Ay, mierda, le he pegado al que no era. Ah, pues seguramente ya estará Zack por aquí dando vueltas, debería. Uy, he perdido, he perdido el segundo uso. He perdido el segundo uso de la Q, no lo he llegado a usar. Y no, con ojito ahora porque seguramente... No, está en medio. Como ha podido salir muy caro eso, eh, por no activar el segundo uso. Pensaba que ya lo había hecho. Ella no está aquí porque no tiene sustain ahora mismo. Bueno, pero vamos 5-0, ¿eh? Madre mía, ¿qué está pasando, chicos? Perfecto, entonces, lo hemos conseguido echar de línea. Vamos a pushear. Porque Poppy tampoco responde bien ante los pusheos. Eso hay que tenerlo presente. Es nivel 5. Acaba de subir al 6. Es el principal problema que ha tenido, que no era... No era de ver adecuado. Vamos a volver para atrás. Un poquito más de daño. Sí. No, ¿qué hago? Vale, vamos para allá. Por lo demás, ¿cómo vamos al resto de líneas? Madre mía, mía, que scores. 1-1-1-1-1-0-1. Qué bueno. 44-53. Vamos bien. Nunca, 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 en todos los casos, siempre llevar pociones de sobra. Aunque lleve el flash, comproba pociones igual, porque os va bien para mantenernos en línea. Viene nuestro amigo el Zack. En 6 tengo... Bah, demasiado pronto, se lo he tirado. En 6 tenía la ulti. No me acordaba que la Poppy tenía tanto velocidad de speed. Ahora la segunda skill me maxeo la E, porque queremos mayor burst, tanto de ataque speed como de movimiento. Ya con la ulti yo creo que le puedo hacer un burst guapete. Ya directamente está expulsa de línea esta chavala, ¿eh? Otro truquito que podéis hacer es lanzaros a un minion e inmediatamente después lanzaros al campeón enemigo. Pasa que tiene un rango cortito. Han descubierto a nuestro amigo Zack. Están ahí ambos mirándose, uno a otro. Diciendo, ¿eh, qué pasa? ¡Ay, casi! Bueno, aquí me dejan farmear. Yo sigo aquí a lo mío, ¿eh? Poppy. El Zack está por aquí dando vueltas. No hagáis locuras. Lissandra viene también. Oh, se ha gastado la ulti. Y la Poppy no ha vuelto a base todavía. ¿Sigue aquí? Bueno, nada, te tiro la torre. Obviamente no me iba a tirar ahí a lo masoca, porque sé lo que me espera si me he tirado a lo masoca. Baitea que te baitea. Madre mía, The Mind Games. No sé por qué, pero auguro de que terminaré muerto. No sé qué hace toda esta gente dando vueltas por aquí todavía, en serio. ¿Están perdiendo una vez farmeo todos? Ahora han decidido entrar todos de golpe. Venga ahí, locura. Locura de la perdición. Uno pa' uno. Uf, por poco se lo llevan por delante. ¿Qué, Lissandra? No quieres hacer acto de presidencia por aquí. ¿No? Vale. Bueno, si me dejan free farming, yo que me quedo, eh. Y este va a faltar. Incoming. Bueno, vamos a ir de nuevo a base. Total, le saco ya 30 minions a esa. Más que nada porque se han quedado aquí medio año. Han conseguido sacar algo positivo. ¿Quién se ha llevado la kill? Oh, pimia, precisamente ella. El stack también ha mantenido la pasiva. Así que... No tampoco ha estado tan mal su agresión. Madre mía, tío, por esto. Bueno, ya puedo vender esto directamente. Y nos compramos otro guardete. Con esto ya tenemos suficiente sustain para mantenernos años en línea. Directamente. Años. ¿Quién se lleva a su kill? Poppy. Queen por abajo tiene una. Pero nuestro bot tiene dos. Vamos, vamos genial. Vamos muy bien. Vamos a avisar de que no hay nadie. El papel de Queen... Digo, el papel de Queen. El papel de Fiora. Muchos me preguntáis por qué no se juega este personaje. Básicamente que porque... Básicamente es por una simple cuestión. Es que con cualquier stun, cualquier parón de habilidades, ya la corta por completo. Un stun la anula. Y los campeones que se juegan hoy en día en estas líneas... Le hace Fiora, le hace Shen, le hace... Cualquiera realmente. Zack. Con su ultimate. El malfite. Elise. Todos tienen algún tipo de stun o incapacitación. Que realmente hace... Anula por completo al personaje. No hay vuelta de hoja. Con tiramos la ulti. Tenemos una ulti bastante gratuita. El prender no lo evitas. Pues por eso mismo no se juega este personaje. No porque sea apto... Además... Dentro de su categoría... De asesinos AD. Casters AD. Como lo queríamos llamar. Es de los peorcitos también. Porque tiene la misma función que un Zed, que un Zag... Pero realmente... Un Zed o un Kha'Zix. Pero realmente no tiene las mismas facultades que ellos. No es tan móvil... No tiene la movilidad de Zed... Ni tiene el boost de Zag. De Zag. De Kha'Zix. Joder, macho. Estás con los nombres... Tonto perdido. Por esta unión de factores... Realmente Fiora no se juega. Pero no quiere decir que no sea apta. A mí personalmente me gusta mucho. Tiene un uno contra uno de los más brutales del juego. Y nos vamos a ir pavas otra vez. A buscar algo de movilidad. Mira, porque aquí realmente no hay nada que hacer. Ya está... Esa muerta. Esa también está muerta. Mira, por pas... Por solo mirar... Por solo mirar a ver qué pasaba, está muerta. Ya nos pillamos la bota de resistencia mágica. Únicamente por aguantar un poquito más... En las líneas. No vamos a hacer... Después de esto no vamos a hacer el mazo helado. Como veis... Es que no necesitas absolutamente nada. Ya tengo 210 de AD. No necesito realmente ítems para hacer daño. Solo con la pasiva de la W ya es suficiente. El mazo helado únicamente lo necesitas. Más que nada... Para tener controlado el tema de que la gente no te huya. Uy, ese rojo. Ese rojo en cuanto me carga la popi de nuevo. Voy a por él. Como la especialidad de este combo es... Es que... Metas todos los autoataques posibles. Como veis aquí, ¿ves? Ahora tendría que meterle otro ataque. Con el mazo helado lo que hace es que la gente no te huya. Si no tienes rojo, como viene siendo normal. Normalmente por... Digamos por normalidad no vas a tener el rojo. La clave sería obtener... El mazo helado o algún objeto que... ¿El puño quizá? No, demasiado tanque. Realmente no le das tanto uso. Necesitas un objeto que te dé... La posibilidad de hacer el slow a los enemigos. Bueno, voy a aprovechar que están ahí peleándose. Totalmente scumbag. Oh, popi, ¿por qué has tenido que venir? Ni se ha enterado la tía. Está ahí dando vueltas. Mírala, ni se ha enterado. Ha dado la vuelta y se va. Se ha puesto entre ceja y ceja a la Lux. Qué grande, sí señor. Hala. Totalmente worth it, ¿eh? Ya os lo digo yo. Ha tirado la torre y ya está. Tranquilo, Ryuken. Tu vida ha servido para algo. ¡Ups! Lo siento. Y con el rojo, pues directamente no se te escapa nadie. ¡Hala, venga! Otra torre. Vayamos a tirarla. Un war por aquí. En caso de que aparezca el azul se lo podamos robar. Un saltito por aquí. Un poco de ataque speed. Limpiamos líneas como dioses. Poing. 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 Ese daño no es normal. Pues hijo mío. Esta fiora. O sea, realmente funciona así. Un poco absurdo. Sí. Pero está bien. A mí me gusta. Es otro de esos personajes. Gracias Alistar por salvarme. Te debo una. Es otro de los personajes que muchos a la hora de verlo dicen. ¡Wa! ¡Stato Broker! No sé qué. Pero es que funciona... Es tan simple como meterle algún CC o algo del estilo. Un stun. Un... Yo que sé. Un silencio. Aunque sea. O un slow. Con simple un slow evitando que entre. Ya está. No hay tan realmente nada más para apagarlo. Ya no vamos a hacer el mazo helado. Voy otra vez para arriba. Voy a tirar mi torre de segunda línea. Esa Queen se ha suicidado como una campeona. El game está bastante decidido a estas alturas. Yo creo que se va a ver un Surrender 20. Pero me ha gustado la partida. Personalmente. No sé qué os ha parecido a vosotros. A mí me ha parecido entretenida. No te encuentras popis realmente en estos días. Recordad que también la... La Hydra tiene un uso que... Cuando la activas haces el 100% de daño a toda la área. Tanto... A mí me funciona bastante bien con Fiora. Venga. Ahora tengo un más AD. Aún más. Solo por la... Pasiva. Venga. Mientras vosotros estáis peleando... Yo splitpucheo como un campeón. Pon. Pon. Oye, pues tiene un CD bastante corto. Lo activa. Y voy a hacer un Surprise Bad Sex por aquí. Voy a entrar por detrás. Si puedo. Poppy es una estratega. Como no tengo todavía ningún objeto... Que les pare el movimiento. No puedo matar a nadie. De esta forma. Como habéis visto. Queen. Queen me ha tirado la E. Y ya está. Se ha acabado mi agresividad. Por muy fedeado que esté. ¿Sabes? Necesito el mazo helado como... Vamos. Como agua de mayo. También Fiora no es un personaje que necesite muchos objetos para funcionar. Necesito algo de farm. Algo de farm. Objetos puramente enfocados al daño. Si nos enfrentamos a pez. Una Malmortius también nos viene bien. Yo de vosotros contra ese personaje no me alinearía. Hay una azul. Por si alguien lo quiere. Y Usain. Usain que hay una azul. Vamos a tirar esta torre de aquí. Vamos a quitárselo. Es el support. Ir corriendo de esta forma. Pegando esos kates que no... Totalmente necesario. Gracias. En medio están haciendo un bukaque a alguien. Ah, carry. Vale. Ya nos podemos ir. Ya nos podemos hacer el bacteriófago. Un ítem bastante imprescindible para el mazo helado. Y para facilitarnos esa tarea del slow. Que nos permita matar más gente. Porque no pueden huir. Sencillamente. Yo creo que otro ítem que también le puede funcionar. Aunque no lo he probado. Es la Blade of the Ruined King. Típica. Clásica. Puede estar bien. De primer ítem. Antes que la Hydra. Pero yo la Hydra me lo hago más que nada. Porque este personaje sufre un huevo a la hora de... A la hora de pushear. Blade of the Ruined King puede ser otro ítem muy... A tener en cuenta. Demasiado bruto. Es que le sumas la Blade of the Ruined King y la E. Y ya es, vamos. La risión. Pero vamos. Tampoco creo que sea imprescindible. La verdad. Voy a poner otro huar aquí. Es que no la pillo, ¿ves? Pong. 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 Poppy pobreta. Se ha quedado level 13. Ya no, se ha pillado unas cuantas kills. Voy a seguir pusheando por aquí. ¿Por qué no? Because why not. Vale, se está muerta. No sé qué estaba haciendo ahí. Me da acceso abierto a la torre. Solo porque está Poppy aquí intentando evitarlo. Siempre porque es una Poppy. Yo no voy a meterle una Poppy. No sé qué. Ja, ja, ja. ¿La mato o no la mato? Eh, que está este pavo aquí viviendo. Vale. Vámonos. Te da inhibidor al menos. Esperaba que Lissandra entrara. O sea, no sé. No ha hecho nada directamente. Vamos a usar una Ultimate ahí por lo menos. Ah, ya estamos. Ya está. Pues GG, chicos y chicas. Realmente no sé si tienen nada más para enseñarlos. Bueno, GG todavía no. Creo que aún tienen una última palabra. Eh, me he comido la Ultimate. Como se no tiene daño, tío. Uy, la Poppy. Estoy muerto, estoy muerto. Demasiado roneada. Demasiada roneada. Ah, no vamos a hacer esto. ¿Y por qué no? Vamos a hacernos Blade of the Runecky. Ya para finalizar. Nada, vamos a abrir seguros. Aunque está todo decidido. Pero como tienen bastante daño de AP. Poppy hace daño a AP. El Zax hace daño a AP. El Sandra hace daño a AP. Vamos a hacer... Vamos a hacer sobre seguros. Esto y esto. Venga. Como siempre. Si luego vamos de listo. Siempre nos pueden ganar. O sea... Fácil, además. No sería la primera vez. Que por hacer el idiota. Se hayan perdido partidas. ¿Sabes? Uuuh. Tengo miedo. Otro objeto que os podéis hacer. Últimas palabras. Sanguinarias. Antes hacía mucho sexta. Quedaba la cuchilla negra. La verdad es que... Tienes que pensar que es un caster AD. Como caster AD, todos los objetos de caster AD pueden funcionar. Brutalizador. Últimas palabras. Me voy a repetir. Menos ataque speed. Que ataque speed no necesita realmente. Te activas la E y te pones a un 81. El último nivel. Así que nada, chicos. Aquí veis el potencial que puede llegar a tener una... Una Fiora. Obviamente. Si no cuentas que te mueras en la primera. Y te escapas de las agresiones. Shutdown. ¿Ha sobrevivido, Queen? Es un pesar. Ahí estamos. ¡Ay! Que no quiero morir. Pues bueno. Chicos y chicas. Espero que os haya gustado este live de Fiora. Un tanto diferente a la que normalmente se suena ver. Como conclusiones generales. Yo personalmente pienso que puede ser... Un personaje más apto hoy en día en mid. Más que nada, con el combo de la Q. Puede ser bastante más vial en mid. Más que nada, porque como ya os he dicho. Tiene demasiados counters. Demasiadas formas de conterrestarla. En las fases tempranas del game. En un early game. Donde no tienes ni buffo rojo. Ni ningún ítem que haga un slow. Que te asegure matar a alguien. La mayoría de veces al hacer el combo este. La gente huirá. A pie. Otro problema que tiene. Que a la mínima que le metes un stun. La anulas por completo. Anulas toda tu probabilidad de iniciación. Etcétera, etcétera. Y el late pincha básicamente por eso. Es un personaje pensado para los combates sueltos de unos contra unos. Ya que en las teamfights. Si te lo hacen muy squishy. A la que mínima que tiras una ultimate. Si te dejan llegar a tirarla. Te explotan directamente. No hace realmente nada. Pero en uno contra uno es un personaje muy ideal. Y muy divertido de jugar. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.